La imagen de las conductoras es cortesía de Oriza Medical Spa en Salón. Haga su cita al teléfono 611-1511, bien vaya personalmente, en Avenida Paseo Triunfo de la República, 4884-202. Y nos tenemos que despedir, el programa del día de hoy está a punto de terminar. Tenemos saluditos pendientes que tengas ahí. Sí, fíjate que dice un saludo a Pepe y Ale, porfa regañen a mi esposo que está de vacaciones y nada más se despertó para ver a Ale Duran. Se llama Omar Vela, saludos y nos mando fotos así, echadote, viendo. Qué gusto, qué bueno, está de vacaciones, aproveche. Oye, tenemos que aprovechar también Frank López, dice, buen día auditorio Pepe y Alejandra, todos los días veo el cafecito de la mañana, dice, ¿me podrían hacer el favor de publicar esta fotografía? Tengo muchísimo tiempo buscándola y creo que con su ayuda lo lograré. Como ven, ella traía ropa el día que me la robaron. Cualquier dato al teléfono 624-7554. Estamos hablando de una perrita y la perrita, pues obviamente ya es pieza clave de la familia, es importante que esa perrita regrese a casa, están desesperados. Y qué bonito que tengan la esperanza que por medio del cafecito de la mañana que haya personas que se toquen el corazón, personas que digan, bueno, esta perrita no me pertenece, esta perrita extraña a su dueño y viceversa. Entonces, por favor, regrésenla. Sabemos que puede haber respuesta, nosotros también confiamos en ustedes y ahí está. Así es, saludito. Esperemos que la regrese. Ojalá y sí, también el fin de semana, el viernes, llegó aquí una pesquisa, ojalá ya lo hayan encontrado, si no, se robaron también a un husky. Ok. Así para hacer una camioneta verde. Y lo levantaron. Y lo levantaron. Entonces, no se vale porque un niño está muy triste, está extrañando a su mascota. Definitivamente no se vale. Recuerde que todo se regresa. Cuando uno obra mal, se le pudre el tamal. Eso es bien cierto. Claudia Briones, qué buen programa. Saludos Pepe Barbosa, que está bien guapote, que todos los días lo vemos en la tienda. En la tienda Los Grillos, Colonia Barrio Alto. Hasta allá, un abrazo. Te gracias por vernos. Nos tenemos que ir, cuídense mucho. Nos vemos en la noche de la repetición a las 10 y media de la noche por el 44.2. Y mañana en vivo en punto de la novia de la mañana. Que tenga usted muy, muy bonito lunes, lunes acogedor. Así, iniciando la semana con este musical de María José. Ese hombre no se toca. Adiós. Siempre. Siempre.